acercar, por eso es que está esta transparencia para que sepan dónde pueden visitar las distintas producciones. En todas las zonas del país se llevó a cabo un ensayo de densidad de plantación de frutilla. Se utilizaron seis, siete, ocho y diez plantas por saco en las distintas regiones y se utilizó el saco, como saco de cultivo se utilizó el de terra fértil que tiene un 40% de turba, un 20% de perlita y un 40% de corteza de pino. Obviamente este no es el único sustrato, es el que nosotros estamos utilizando. La variedad que utilizamos es la San Andrea y que va a depender de que sean plantines frescos o frigos, si bien eso lo va a explicar mucho mejor el ingeniero Berra en la que sigue, va a depender de la zona que utilicemos. Y la solución nutritiva la armamos con fertilizantes hidrosolubles, en este caso utilizamos los Acafos porque son de la empresa Compo, Nutrilog y complementamos con nitrato de calcio. El agua utilizada en las distintas zonas puede ser agua de pozo, agua de río o en caso de tener alta conductividad eléctrica como es que con alías necesitamos, requerimos osmosis inversa que es eliminar estas sales que tenemos para poder hacer alta el agua para el riego. En el mapa lo que quiero contarles es dónde está la zona de Coronda, es una de las principales zonas productoras de frutilla del país, en la que encontramos alrededor de 320 hectáreas de frutilla, y en esta zona estamos trabajando en el establecimiento TREMEC y está compartido esta experiencia por el INTA y por el ingeniero asesor privado del establecimiento que es el ingeniero Cristian Pernuzzi. Si bien hay diferentes estructuras, uno puede utilizar estructuras dobles, con doble piso, simple piso, doble hilera, nosotros por una cuestión de la humedad que hay en la zona de Santa Fe, que es una zona muy húmeda, elegimos para este ensayo utilizar un simple piso, un solo piso, ya que con experiencias anteriores de doble piso tuvimos muchos problemas de alta densidad y mortandad de plantas por exceso de humedad. Por eso en este momento se utiliza una hilera simple y lo que utilizamos es una estructura que es la que ya venía utilizándose en la zona. Ese macro túnel que ustedes ven es el mismo que se utiliza a campo, con la diferencia de que le agregamos unas estacas de madera para lograr un poco de mayor altura. La altura en la parte central es de 3,80 metros y en los costados de 2 metros. El polietileno que lo recubre es de un LDT, larga duración térmica, de 150 micrones, que es el mismo que se utiliza en el campo. En el verano, cuando las temperaturas son altas y alta radiación, por encima de ese plástico se coloca una media sombra al 35%. La estructura que nosotros utilizamos es unos soportes de tipo Y, parecen una Y de caño galvanizado. Ahí están colocados a 3 metros y tienen soportes intermedios para evitar el panseamiento de los sacos. Por encima de esos soportes se colocan 4 hilos de alambre y por encima se coloca el sustrato. Dentro de las bolsas de sustrato se coloca la cinta de riego, que es lo que permite la aplicación del agua y del fertilizante. Bueno, como había mencionado, la variedad que nosotros utilizamos en este caso es la variedad San Andreas, que se plantó el 4 de abril y que la cosecha se inició muy rápidamente el 21 de mayo. Es una variedad rápida que en 46 días ya estaba produciendo. Nosotros elegimos probar 3 densidades de plantación, 6, 7 y 8 plantas por saco, en función de evaluar cuál es el mejor rendimiento sin pasarnos en el costo, sabiendo que el plantín es un costo importante dentro de la estructura. Como bien dijo Analia, la solución nutritiva hay muchísimas en la bibliografía. Nosotros elegimos utilizar esta, que es la que fuimos evaluando y es la que mejor nos estuvo funcionando en nuestra zona, pero que por supuesto tiene que adaptarse a la calidad de agua que haya y a la variedad de frutilla que estemos utilizando. María, discúlpame, hay un ruidito ahí de fondo, puede ser que se están limando, hay alguna persona ahí con vos, o se escucha como un ruidito de fondo, no, puede ser algo del micrófono, si no. No, debe ser del micrófono porque estoy sola. Bueno, te digo, 4 minutos, 5 para redondear, por favor. Bien, bien, bien. Bueno, la solución nutritiva en sí tiene dos puntos fundamentales, que son el periodo vegetativo y el periodo productivo de la frutilla. En sí lo que varía entre un periodo y el otro es la relación que hay entre el nitrógeno y el potasio. En el periodo vegetativo tenemos más nitrógeno porque necesitamos que la planta crezca vegetativamente y a medida que pasamos a un periodo productivo, aumentamos el nivel de potasio. Bueno, yo ahí, en la imagen hay dos tanques, lo importante de esto, ¿por qué dos tanques? Es básicamente porque el calcio, que es un elemento fundamental, no puede ser mezclado con el azucre y con el fósforo, por eso tienen que ser en dos tanques separados. Como explicó Analia, la solución nutritiva es algo fundamental y que para frutilla tiene que estar muy controlado el pH. Tiene que ser un pH ácido entre 5,5 y 6,5, no más de eso, con una conductividad no mayor a 2. En el caso de que el pH sea alcalino, nosotros debemos bajarlo con el agrado de ácido. De lo contrario tendríamos problemas como los que hay en la foto de deficiencia de hierro en caso de que sea un pH alto. Esto es muy importante porque es más difícil manejar nutricionalmente una planta en sustrato que en el suelo porque no hay poder buffer, o sea que cualquier error que nosotros cometamos va a costar mucho más corregirlo que en el suelo porque no hay nadie que haga el buffer. Esto es a modo de que vayan, son resultados preliminares porque obviamente se sigue cosechando, está dividido en año 1 y año 2 porque año 1 fue todo el año 2019 la producción y año 2 es la de este año. Pero como se sigue cosechando, por eso es que se lo consideran resultados preliminares. Si uno compara esto con el suelo, los rendimientos del primer año son muy similares a los rendimientos que tenemos en el suelo. Pero la importancia radica en que este cultivo sigue produciendo, que nosotros tenemos un segundo año de producción, cosa que en el campo, en nuestra zona no tenemos, y la producción estival, la producción de verano, que tampoco es algo que sea común en la zona de Coronda. Por eso es tan importante y es algo que hay que seguir estudiando la importancia de este sistema. Algunas consideraciones que son de todas las zonas, no solamente de Coronda, es que las plantas tienen un rápido crecimiento mayor que en el campo, que hay que tener muy en cuenta el agua, que es determinante, que si la calidad de agua no es buena no vamos a poder producir. Hay que conocer muy bien la producción nutritiva para que la planta se ajuste y tenga todos los nutrientes y no tengamos ni deficiencias ni excesos. En sí la planta tiene mejor sanidad que en el campo. La única enfermedad que nosotros vimos más en el sustrato que en el campo es el oído, frutillas. En las demás, todas mucho menos, mucho menos enfermedades de fruto y de cuello, de corona. Es evidente la reducción del uso de agroquímicos, primero porque no hay desinfección del suelo, y segundo porque al haber menos enfermedades hay menos aplicaciones. Obviamente hay factibilidad para los operarios en la cosecha y en cualquiera de los trabajos porque lo hacen parado. Es mejor la ergometría de la gente. Hay que tener en cuenta, para elegir la densidad hay que tener en cuenta la zona donde estamos. Más cerca es la zona, obviamente vamos a poder aumentar mayor la densidad. Y otra cosa es que tuvimos menor descarte que en el suelo. La fruta tiene mayor calidad. Simplemente comentarles que en ese canal de YouTube está la charla completa de la producción de frutilla de sustrato en las distintas zonas del país, no solamente la de corona, sino la de todo el país. En el informe de avance también hay muchos más datos que están ahí como para que puedan verlo y puedan acercarse. Y pueden contactarse con cualquiera de nosotros, ahí les dejamos el mail, tanto de la coordinadora general como de todos los que estamos en las distintas regiones. Muchas gracias. Muchas gracias María. Bueno, buenísimo. Si me pueden minimizar la pantalla que tengo el machete en la compu. Ahí estamos. Genial. Si le pueden habilitar al ingeniero Berra el micrófono, Pablito. Todavía está la pantalla grande María. Hola, ¿se escucha ahí? María, tenés que poner dejar de compartir pantalla. Generalmente está arriba y dice dejar de compartir pantalla. Ahí estamos. Perdón. Bueno, muy bien. Luis Berra ya está con el micrófono activado. El ingeniero José Luis Berra, experiencia en frutillas, tremendo. Además, es dueño del vivero Don Antonio y va a hablar sobre variedades de frutillas. Además, el plantín es un productor. Así que bueno, José, todo tuyo a la palabra. Bien, estoy tratando de compartir. Buenas tardes. Estamos complicados con el tiempo, José Luis. Perfecto. Pero a meterle que es súper importante todo. Lo mío va a ser corto. Estaba tratando de compartir acá. Me toca hablar de variedades. Saludo a todos, agradecer. Como siempre, así que vamos a ser rápidos y cortos. Se ve ahí. Yo soy el gerente comercial del vivero Don Antonio. El señor Antonio Ortega. No soy propietario del vivero, como dijiste. Perdón. Hace muchos años que trabajamos con Don Antonio y con sus hijos, Mariano, Mauricio. Ellos están viviendo en Plotier, en Neuquén. El vivero Don Antonio, Patagonia Agrícola, tiene dos unidades productivas. Una es acá en la zona de Plotier, en Neuquén, en el Alto Valle. Y el otro es en el sur, todo lo que es el Maitén. Que es ahí donde se producen las plantas frescas. Bueno, son viveros certificados, obviamente. Hacemos exportación a distintos países. Eso nos permite estar con todas las normas de calidad internacional. Abarado por SENASA e INASE. El INASE también es el que controla todo el tema de la calidad de las plantas. Como decían hoy, para este tipo de emprendimientos, asegurarse de una buena calidad de la planta certificada. Como la que puede proveer, en este caso, vivero Don Antonio. Y otros viveros que también están certificados. Me pidieron que hablara sobre variedades. Bueno, el tema de variedades es un tema amplio. Podemos dividirlas en variedades de días cortos. Variedades de días cortos, que son las que tienen un fotoperiodo menor a 14 horas para florecer. Son las que se usan, que están produciendo ahora en el invierno. Las principales zonas como Tucumán, Coronda o Corrientes o en el norte también. En distintas partes del norte. Son las que producen ahora en el invierno. Generalmente variedades de días cortos. Las variedades de días largos, las de días largos son sin importancia comercial. Las que se usan realmente son las variedades de días neutros. Las variedades de días neutros que son las que tienen una indiferencia al fotoperiodo. Entonces, entrando en el tema de las variedades de días cortos. Recién ahí escuchaba una pregunta sobre la variedad frontera. La variedad de días cortos es la camarosa que todos conocían, que ya no se está utilizando más. Como Camino Real, Venicia, Petaluma, Frontera, Rávida, Rociera. Entre otras, como puede ser Fortuna o Esplendor, según los programas de multiplicación. Y la variedad de días neutros, que son las que no responden al fotoperiodo y entonces se pueden producir durante el verano o en distintos periodos. Ahí tenemos selva y aroma como las más antiguas. Y la variedad nueva como Portola, Monterrey, Albión, San Andrea, Cabrillo, entre otras. ¿Se escucha? Perdón. Las que son las que se pueden utilizar. ¿Me escuchás? Hola, sí. Perdóname, manejalo sin... ¿Te está pasando lo mismo que te pasaba el otro día de la presentación? Manejalo desde el costadito, que no se activó la presentación. Ahí está. Ah, perfecto. Por favor, perdón. No se activó. Ahora sí se ve ahí la claridad. Lo va a tener corriendo manual. Perfecto. Bien. Entonces le estaba diciendo lo que es variedad de días corto o variedad de días neutro, ¿no es cierto? La importancia de las distintas variedades para las distintas zonas del país. Como decía hoy Analia o María El Muerto, que también tiene mucha experiencia, hay que ver cuál es el nicho de producción, a dónde estoy. Ahí veo que está conectado gente de todo el país, de una punta a la otra, gente que en otros países es limítrofe. Y ahí la importancia de ver en qué zona estoy para decidir cuál es la variedad que voy a pretender. De todas maneras, las variedades de días cortos van a producir durante un periodo determinado de tiempo y no me van a dar la posibilidad de producir con altas temperaturas o de producir con un fotoperíodo más largo, en pleno verano. Va a haber regiones que todos los meses de diciembre, enero, febrero o marzo, variedad de días cortos no van a florecer. Entonces sería para un determinado periodo en el cual estoy ubicado yo, cuál es mi nicho comercial. Y en definitiva, para lo que es sustrato o hidroponia, producción de sustrato, nos iríamos más a variedades de días neutro, que es lo que permite estar dos, tres, cuatro años con la misma planta, con la misma variedad. Con la misma planta en el proyecto, según el manejo que yo tenga de ese cultivo, o sea, todo lo que mostraron recién las ingenieras en cuanto a lo que es calidad de agua y manejo nutricional, más otros conceptos de poda, de raleo, de manejo de temperatura, etcétera, etcétera, eso me van a permitir que una misma planta yo la pueda tener en producción dos, tres, cuatro años. Y ahí es donde tengo que ver cuál es la variedad que elijo, para determinar en qué zona estoy y cuándo es mi mayor periodo de producción. Entonces entramos a una de las variedades más conocidas, más comunes, que es la San Andrea. Los ensayos se están haciendo todo con San Andrea. San Andrea es una variedad que tiene un buen color, es productiva, tiene buena adaptación, como decían recién, es precoz también. Pero bueno, es la variedad que está más de moda, es la que tiene más versatilidad. No quiere decir que sea la que se use en todo el país. O sea, a mí me gusta mucho más Albion, la variedad Albion, para los pequeños emprendimientos o emprendimientos locales, es una variedad que voy a tener muchísima más calidad. También es precoz, es más precoz que San Andrea. Albion sigue siendo hasta ahora la variedad con mayor grado brillo, con mayor color. Una variedad dulce, es una variedad, quizás no va a ser tan productiva, pero cuando estoy en un emprendimiento donde voy a tener una cosecha y una venta directa regional, me va a dar muchas más satisfacciones a Albion. Albion me va a dar más satisfacciones que San Andrea. Y otra variedad interesante también es Monterrey. La variedad Monterrey es una variedad que tiene mayor desarrollo vegetativo y mayor expresión de flores. Entonces, es una variedad que se va a adaptar mejor a las regiones donde tenga menor periodo de cosecha, dado las altas temperaturas, las bajas temperaturas, las inclemencias. Entonces, puedo tener la mejor productividad con Monterrey en el sur del país, que el periodo de producción es más concentrado, salvo que vaya con calefacción, que es otro tema. Pero los productores del sur del país, que están con problemas de bajas temperaturas, una variedad como Monterrey va a tener muchas más ventajas que San Andrea. Bien, quiero ser corto. Esto es un tema muy largo realmente, muy interesante. Lo que simplemente le quería mostrar es, Vivero Don Antonio tiene un paquete de variedades, que las estamos probando todos los años con ensayos que se hacen en jornadas técnicas, que se hacen en Coronda, con la empresa Eurosemilla. Eurosemilla es el Masterlines, el que nos da la licencia para multiplicar estas variedades. Todos los años se hacen las jornadas técnicas probando estas variedades. Tenemos más de 12 variedades, 12 variedades entre días cortos y días neutros. Entonces, una amplia gama que podemos abastecer la demanda de cada región, de cada emprendimiento. Y a su vez, para sumarle una complicación más, vamos a tener plantas fresco, plantas frigo, o plantas con hoja, o plantas sin hoja, o plantas de segundo año. Entonces, eso se llama tipología. Tipología, la tipología de la planta también influye. O sea, la misma variedad San Andrea, no es lo mismo que sea una San Andrea fresco, proveniente del maitén, que una San Andrea frigo, frigo conservada de tres meses o de seis meses. También se utilizan en el país estas mismas variedades, pero plantas importadas. Entonces, uno puede importar plantas en contraestación, ya sea de España, de Estados Unidos, de cualquier lugar. Entonces, el abanico es muy amplio. Simplemente era presentar la gama que hay de variedades y ponerme a disposición para las consultas y para aquel emprendedor que quiera alguna variedad puntual, va a depender de con qué sistema va a producir, en qué zona está, cuál va a ser su perígono. Ese es un poco el planteo de esta situación. Así que, bueno, agradecerles a todos. Mucha gente conocida para saludar, pero ya va a haber tiempo para eso. Muy bueno, Ingeniero Berra. La verdad que mil preguntas. Esta charla va a estar subida a YouTube, así que cuando pueda la voy a volver a escuchar para sacarle jugo a todo lo que dijiste. Mientras cerrás la presentación y pasamos ahora a Pablo Morresi, te hago una preguntita chiquita. ¿Qué pasa que en hidroponia, lo que es lechuga, se recomienda uno por ahí hacer sus propios plantines? ¿Y por qué en frutilla se recomienda comprar plantines? ¿Cuál es la dificultad de hacer uno propio los plantines de frutilla? Porque yo escucho eso, pero no sé bien por qué. Bueno, por lo que yo te decía de la sanidad de las plantas. Las plantas tienen que estar certificadas y justamente la lechuga o cualquier otro cultivo son cultivos rápidos que vos estás vendiendo la planta. En este caso, vos tenés que tener un material genético sano y de no mucha multiplicación. Eso es el que las clasifica en etiquetas blancas, púrpura o celeste. Y a su vez, lo que vos cosechás y vendés es la fruta. Y como yo decía hace un ratito, son plantas que, si tenemos buena genética y buena sanidad, me pueden llegar a durar dos, tres, cuatro años. Yo he visitado plantaciones en Brasil con la variedad Albion, con un cultivo productivo muy bueno, el productor estaba muy conforme y estaba en su cuarto año, cuarto año de producción. Recién en el chat nos comentó uno en Santa Cruz cuatro años con Albion. Correcto, correcto. Y Albion es una variedad que los productores que están escuchando que tienen experiencia de Albion, Albion es una variedad muy buena, pero que justamente sufre mucho el tema de la calidad de planta. Si uno multiplica su propia planta, puede llegar a caer a estos problemas de no tener buena sanidad y depende de donde estén multiplicados. Las plantas en los viveros del sur tienen hora frío, tienen otras reservas, tienen otra productividad. Si yo hago mis propias plantas, no voy a tener toda esa característica. No quiere decir que no se pueda hacer, incluso la ley lo protege. Hay una ley de uso propio donde usted puede comprar su planta y multiplicarla. Es más, las plantas que van a plantar en esta fecha, lo primero que van a hacer si empezamos a plantar ahora en primavera es emitir estolones. Al emitir estolones, uno se ve tentado a multiplicar esos estolones y hacerse de sus propias plantas. Que no está mal, pero pasás a hacer vivero y dejas de producir fruta y empezás a desequilibrar la planta y no te va a producir fruta. ¿Ok? Si uno quiere producir fruta, hay que cortar estolones para que lograr que la planta haga más macollo, que se llama, dos o tres hijos, dos o tres macollos, tallos principales en la corona y esos macollos son los que después te van a florecer y te van a hacer productivo en cuanto a los gramos por planta que vas a tener. Si te dedicas a tener las plantas, vas en contra de lo que es la producción de fruta. El tema es muy amplio, todo se puede hacer, lo importante es ganar plata, creo que estamos en todo en esto, en rendimiento para ganar dinero. Bueno, José Luis, te agradezco, hice una preguntita además porque yo estoy muy interesado, espero que llegues a Mar del Plata con los plantines porque tengo ganas de empezar con frutilla. Te pido, José Luis, si podés cerrar tu pantalla, así dejar de compartir pantalla, así pasamos al próximo. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora Pablo, Pablo Federico Morresi, ingeniero agrónomo recibido de la Universidad de Concepción del Uruguay y radicado en el Calafate, administrador de Chacra de las Moras y profesor del taller de huerta y jardinería del Centro Educativo Joven Labrador. Pablo, la palabra es tuya. Hola, buenas tardes, gracias por todo Gastón. Bueno, muchas gracias también a Came, a Inta y por supuesto a todos los participantes de hoy. Para mí es un gusto estar acá entre estos disertantes que la verdad que son tremendos, así que bueno, la verdad que un gusto. Voy a compartir una pantalla a ver si la ven. Avísame vos Gastón si la ven bien. Sí, estamos. Ahí, se ve en grande, sí. Falta, ahí está, ahora sí. Bueno, a mí particularmente me tocó hablar un poquito sobre un tema no tan parecido a lo que habían charlado los demás. En nuestro caso voy a hablar un poco sobre la hidroponía en zonas marginales principalmente y cómo se relaciona esto con el turismo rural, o sea, cómo lo podemos relacionar o qué influencia tiene el turismo rural. particularmente estas fotos que están viendo ahora son de Chacra Las Moras en el Calafate Santa Cruz son fotos sacadas en verano por supuesto y bueno, vamos a ir viendo a poquito cómo tienen que ver con el tema del turismo rural. Primero que nada tratar de aclarar a qué me refiero con zonas marginales, ¿no? Las zonas marginales o productiones marginales son sitios donde las condiciones medioambientales, socioeconómicas o territoriales no cumplen con los requerimientos básicos para la producción de las especies frutoartícolas de forma tradicional. Esto es porque normalmente cuando hablamos de zonas productivas para cada cultivo en particular y por ahí para los cultivos frutoartícolas es un poco más amplio porque normalmente se pueden hacer bajo cubierta por ejemplo entonces amplían un poco las zonas donde nosotros podemos producir pero de todas maneras el país tiene o todos los países en realidad tienen zonas marginales no solamente por las condiciones ambientales sino también por cuestiones territoriales o socioeconómicas respecto de las condiciones ambientales por ejemplo el tema de las temperaturas es fundamental todos sabemos que es un detalle muy puntual a tener en cuenta el tema de las temperaturas porque nos influyen muchísimo en la productividad sobre todo lo que es la temperatura media las temperaturas máximas y las temperaturas mínimas por ejemplo en el caso si nosotros hablaríamos de una producción tradicional de lechuga sabemos que la temperatura media de crecimiento está cercana a los 24 o 26 grados y que por debajo de los 8 grados más o menos aproximadamente estos datos por supuesto la planta no está creciendo entonces si tenemos una zona donde la temperatura media ronda los 14 grados como por ejemplo en el calapate en la temporada productiva que es en verano la temperatura media del aire está rondando los 14 grados entonces claramente nosotros no estamos en la plenitud del crecimiento de una planta de lechuga por ejemplo y ni hablemos de una planta de tomate de cualquier solanácea que la temperatura media es mucho más alta y de que por ejemplo las temperaturas bajo 12 grados ya las plantas no presentan prácticamente crecimiento y con temperaturas menores a 2 grados por encima de cero pueden haber daños en las plantas que pueden ser daños irreversibles otro tema es la amplitud térmica y acá podemos hablar de amplitud térmica anual o amplitud térmica diaria la amplitud térmica anual obviamente está relacionada con la temperatura que puede haber en el verano respecto de la temperatura que hay en invierno eso a veces limita la productividad porque por ejemplo hay especies que necesitan que por ejemplo en el calafate acá nosotros donde estamos nosotros tenemos una buena temperatura en verano para producir tomates bajo cubierta pero a partir de marzo abril ya empezamos a tener temperaturas muy bajas y si no acondicionamos el invernadero por supuesto no podemos seguir produciendo y las plantas se terminan incluso muriendo o sea ni siquiera podemos aprovechar la bienualidad de algunas especies y demás la humedad relativa la humedad relativa del aire bueno por supuesto en zonas donde la humedad es muy alta podemos tener alta influencia de enfermedades y donde en algunas zonas donde la humedad relativa del aire puede ser muy baja podemos tener problemas con el cuajado de los frutos y otro tipo de problemáticas también dependiendo de las variedades que nosotros querramos hacer incluso hay problemas de polinización y demás heliofanía que esto tiene que ver con la cantidad y la calidad de las horas de luz eso también es muy importante por ejemplo acá en las zonas de la Patagonia de digamos del del meridiano perdón del paralelo 40 para abajo empezamos a tener grandes problemas de heliofanía porque durante el invierno no tenemos horas de luz y también puede pasar en otras zonas que estén más cercanas al Ecuador que la problemática sea al revés que los días sean todos iguales por ejemplo y eso sabemos que para algunas variedades de verduras no es lo ideal el tema precipitaciones que bueno como todos sabemos tenemos lugares donde llueve muchísimo y esto puede traer muchísimos problemas y lugares donde directamente no llueve no está directamente relacionado con el acceso al agua quizás pero sí tiene bastante importancia cuando hablemos de por ejemplo hidroponía si queremos captar agua de lluvia hay zonas donde no vamos a poder captar ningún tipo de agua de lluvia y otras zonas donde la verdad que vamos a tener exceso y un poquito más puntualmente el tema de la calidad de agua de uso agrícola hay muchos lugares donde tenemos acceso al agua pero que no es de buena calidad puede ser por sólidos solubles perdón por metales pesados por un montón de ese tipo de situaciones que hacen que la calidad de agua de uso agrícola sea muy baja la calidad de cantidad de suelo agrícola ese es otro tema que puntualmente para la hidroponía vamos a ver que justamente es uno de los temas que más nos importan porque justamente no necesitamos suelo o sea no importa si tenemos un buen suelo o un mal suelo estamos totalmente desentos podemos hacerlo en un lugar cerrado incluso donde ni siquiera haya ningún tipo de suelo después tenemos las problemáticas relacionadas a las condiciones sociales esto puede ser por ejemplo que haya no haya mano de obra calificada por ejemplo hay zonas donde la producción agropecuaria es prácticamente nula por estas problemáticas que mencionamos normalmente medioambientales entonces no hay personal capacitado ¿cierto? y otro es una distancia a los centros de abastecimiento o sea que normalmente puede pasar que no tengamos donde comercializar nuestros productos porque la zona es un poco despoblada entonces si producimos mucha cantidad de productos no tenemos donde ubicarlo y demás para solucionar todo este tipo de cosas que hacen que las zonas sean productivamente marginales empezamos a necesitar la aplicación de saberes técnicas y tecnología y ahí es donde bueno obviamente los saberes se dan por quizás personal capacitado por gente que va sabiendo y se va pasando de generación en generación los saberes o bien por profesional y el tema de técnicas y tecnologías está un poco relacionado sobre todo porque bueno tecnología en horticultura se suele aplicar muchísima desde fertirriego cultivos protegidos y demás y técnicas que pueden ser técnicas de cultivo como lo que a nosotros nos convoca que es la hidroponía puntualmente eso es una técnica de cultivo independientemente de que sea con sustrato o sin sustrato que ahora lo vamos a ver un poquito mejor bueno este es un mapa de nuestro país perdón para los que están en otros países pero por favor transpólenlo también a sus países porque pasa lo mismo fíjense que nosotros particularmente tenemos un país muy grande muy distante los puntos de producción están muy distantes unos de otros y eso hace que haya desabastecimiento en algunas zonas de algunos tipos de productos puntualmente en nuestro país el 70% del territorio es ambientalmente desértico o semidesértico eso significa que tenemos escasez de agua en el 70% del territorio nacional y eso significa que tenemos muchísimas zonas que no son aptas para el cultivo el 80% del territorio nuestro no cumple con los parámetros ambientales óptimos para la producción eso significa que podemos tener temperaturas altas o medias que no son las correctas todo lo que yo mencioné antes hace que el 80% del país y esto pasa en casi todos los países no sean aptos para la producción o sea no cumplan con los requerimientos que mencioné anteriormente nosotros por ejemplo tenemos de Tierra del Fuego a Jujuy 4.000 kilómetros acá en Calafate puntualmente imagínense que casi todos nuestros productos hortícolas llegan de la provincia de Mendoza y de la provincia de Buenos Aires que están las dos a más de 1.500 1.700 kilómetros en línea recta o sea que eso hace por supuesto que se genere un desabastecimiento importante y particularmente también que me pidieron que lo mencione el tema de que hay una población también en la Antártida que bueno no solamente la Antártida que corresponde a la porción argentina que en realidad no es argentina pero bueno donde viven habitan personas de nuestro país habitan todo el año imagínense que pueden tener ellos ahí en la Antártida con el tema de las distancias y las temperaturas y demás de producción de frutas bueno yo les puedo decir que ellos tienen frutas y ahora lo vamos a ver acá bueno les voy a mostrar dos fotitos porque ya nos metemos directamente con el tema de la hidroponía que les voy a mencionar algunas de las ventajas que tiene la hidroponía para solucionar esta problemática de estar en una sola marginal el aumento de la productividad por unidad de superficie eso en muchas zonas es factible porque los ciclos son más cortos y la optimización del espacio también y esto hace que sean mayores los rindes en la primera foto que ustedes ven arriba a la derecha eso es un es una maternidad que está basada en el digamos en el en la como se dice en el funcionamiento de un sistema NFT por ejemplo es una maternidad en esa maternidad que mide un metro cuadrado aproximadamente nosotros podemos iniciar un cultivo de 2.500 3.000 plantas por ejemplo o sea lo que nosotros le llamaríamos maternidad en hidroponía lo tenemos ahí en 2.500 plantas 3.000 plantas en un metro cuadrado y esas plantas después van a pasar al sistema que está abajo que es un sistema NFT con pendiente muchos ya han visto esta fotito porque yo se la pasé a varios fíjense que tiene dos características que primero que una de las características que tiene el NFT también que la tiene la raíz flotante es que nosotros podemos ir pasando las plantas por edades a los sistemas y eso hace que que ocupen menos espacio nosotros en los primeros estadios de la planta las tenemos mucho más cerca entonces la planta a medida que va creciendo va pasando un lugar más grande eso hace que no tenga que estar por ejemplo como en el suelo durante 60 días creciendo en el mismo espacio y desaprovechando el espacio nosotros podemos ir moviendo de lugar ¿sí? y una de las características puntuales también basándome en lo que mencioné del tema de la Argentina con el tema del agua es que la hidroponía en cualquiera de sus tipos nos permite la optimización del recurso hídrico estos valores que yo les presento acá están en litros por kilogramo de planta ¿sí? o sea por cada kilo de planta de lechuga o de fruta de tomate por ejemplo o de fruta de frutilla está la comparativa la primer columna es el agua que se precisa para hacer el cultivo en hidroponía por supuesto son valores tomados de diferentes ensayos y demás y en la segunda columna está un aproximado de la cantidad de litros que usa en un sistema convencional fíjense que en todos los sistemas hay una gran diferencia que ronda aproximadamente entre el 10 y el 20% respecto de la producción en cultivo convencional esto hace que con el 20% del agua nosotros podamos estar produciendo en hidroponía la misma cantidad de producto o quizás más porque los ciclos son más cortos que en un sistema convencional esto es muy importante porque automáticamente eliminamos las zonas marginales por falta de agua o por falta o por escasez de agua Pablito dos minutos bueno dale los sistemas hidropónicos son precisos así que los podemos medir eso está muy bueno porque por ahí a veces en sistemas convencionales no podemos y podemos controlar también la calidad del agua esto es muy importante porque donde la calidad de agua es baja también tenemos la posibilidad de controlarla y las mejoras en las metodologías y en las condiciones laborales esto es porque si nosotros no tenemos mano de obra calificada tranquilamente los sistemas hidropónicos son relativamente sencillos si bien tienen un montón de situaciones que son complejas pero para iniciados es bastante sencillo y lo otro es que fíjense por ejemplo en la foto que yo les mostré que está el operario está parado trabaja parado eso se va directamente a la calidad de vida y de trabajo de los operarios bueno esto ya más o menos lo mencioné la calidad de los suelos en la hidroponia no precisamos suelo así que no nos interesa si el suelo es apto o no aquí se me trabó a ver ahí sin derroche de agua en los sistemas abiertos y los manejamos de forma correcta hay una baja transmisión de enfermedades y reproducción de malezas eso significa que en suelos en lugares que son complicados por la cantidad de malezas por ejemplo o por la humedad relativa del aire que hay muchísimas enfermedades si la humedad relativa es alta acá los manejamos mucho mejor o sea que la sanidad de los cultivos fíjense esa foto es una foto de tomates en sustrato es un sustrato de turba con perlita y vermiculita y fíjense que los tomates están en muy buena calidad menor uso de plaguicidas y pesticidas por las mismas razones que mencioné antes ahí tenemos una lechuga que se ve bastante sana nunca recibió agroquímicos por ejemplo de ningún tipo y esto hace que con todas estas ventajas podamos producir cercano a los centros de consumo no tenemos que traer más desde tan lejos los productos en general esto hace que todo nuestro país y por ende todos los territorios sean aptos para la producción hidropónica reduce muchísimo las problemáticas de las zonas que son desfavorables con el tema del agroturismo bueno ustedes saben me imagino todos sabemos que las zonas que son agrícolas muchas veces traen el turismo nosotros tenemos acá en Argentina nuestros ejemplos de algunas ahí lo voy a poner del Valle Río Negro la Comar Candina las zonas citrícolas Mendoza con el vino y la oliva son lugares que atraen al turismo y por ende las actividades económicas se retroalimentan una de otras o sea el turismo por un lado aporta muchísimo consumo a la actividad agrícola o agropecuaria o hortícola en este caso y al revés también nosotros podemos atraer gente o sea que podemos por ejemplo en Calafate que tenemos muchísimo turismo pero que no podemos producir tantas verduras en sistemas convencionales viene bárbaro y al revés también podemos generar zonas como por ejemplo el Valle del Río Negro donde se producen verduras y eso es lo que atrae el turismo esto genera para todos países federales y con igualdad de oportunidades en todas sus zonas esto es muy importante para todos los países por igual estas tres fotitos para cerrar son de Chacras Moras en el Calafate fíjense la diferencia que hay entre un verano en la foto de arriba una primavera en la foto abajo si bien no estamos viendo hidroponía este establecimiento produce también plantas en hidroponía igual que el Centro Educativo Joven Labrador y fíjense que en todos los casos está está adaptado para que los visitantes lo recorran por ejemplo y en todas sus épocas y toda la temporada del año es apto para tener cosas lindas para ver en un establecimiento hortícola como el que ustedes ven bueno sin más les agradezco muchísimo gracias por el espacio y cualquier consulta por supuesto quedo a disposición voy a dejar de compartir acá a ver cómo estamos Gastón Gastón no sé si me caí perdón perdón estaba sin el micrófono gracias no les decía a todos que si quieren que si quieren las consultas los participantes Pablo José Luis Berra en el día bueno todos pongan pongan los correos abajo o como los medios de contacto que ahí en el chat están preguntando para hacer preguntas pasamos a Leo García ¿me cerrás la pantallita Pablo por favor? un segundito que no sé cómo saclir de mi pantalla yo bueno bueno como ven estamos medio atrasados en lo que es el fixture pero pero es por por tanto dato tanta información que estamos dando la verdad que está súper súper completa ¿cómo? Gastón ¿quién viene ahora? Leo Leo García perdón Leo todavía veo tu pantalla Pablo sí ahí la voy a sacar ah bueno bueno Leonardo García va a hablar de sus tratos tengo la presentación formal no sé por qué no puedo salir de la pantalla esta ¿complicado Pablo? sí porque como ahora soy administrador no sé cómo sacar mi propia pantalla ahí ahí está bueno espiro el micrófono para para Leo ¿qué tal? ahí te presento formalmente ingeniero agrónomo Leonardo Martín García trabaja en la agencia de extensión de INTA Zárate y docente de horticultura de la Universidad Nacional de Luján en la actualidad está finalizando su doctorado en el estudio de relaciones agua-aire en sustrato para la producción de porta injertos y cítricos nos vas a estar hablando sobre sustratos Leo todo tuyo es así bueno voy a compartir pantalla a ver ahí se ve sí sí faltaría maximizar ahí está estamos estamos bueno bien entonces muchas gracias por esta oportunidad muchas gracias por la invitación bueno lo que en realidad bueno tenemos que hablar de sustratos en 15 minutos ¿no? es bastante poco tiempo para desarrollar todo lo que tiene que ver con los sustratos pero lo interesante que quería compartir y hablándolo con Gastón de qué es lo que estamos haciendo hoy en sustratos y cuáles son los principales problemas que encontramos y de alguna manera de que los que se están iniciando en la hidroponia con sustratos o los que quieran iniciarse de alguna manera que tengan algunas herramientas para poder manejar los sustratos ese sería el objetivo de esta presentación bueno primero introducimos el término sustrato en horticultura bueno a todo material sólido distinto al suelo que colocado en un contenedor permite el anclaje radicular actuando como soporte para las plantas esto de alguna vez o sea de alguna manera siempre fue lo que lo que se dijo de los sustratos un soporte físico pero la definición de Abad tiene una segunda oración que dice que puede intervenir o no en el complejo proceso de nutrición de las plantas ¿por qué decimos esto? porque cuando hablamos de turbo y perlita en la formulación de sustrato ese material tiene una excelente estructura física aporta una muy buena un buen comportamiento físico-químico pero a su vez no tiene nada de esta actividad sin embargo cuando hablamos de otros sustratos por ejemplo una turba subtropical este material aporta muy buena fertilidad o por ejemplo compost cuando hablamos de compost generales tenemos materiales que aportan muy buena fertilidad entonces ahí es donde esta definición de alguna manera tenemos que ver qué está pasando en esa situación y otra definición que es interesante que es la de Bures porque Bures habla de de esta compleja matriz sólida matriz porosa porque estamos hablando cuando hablamos de un sustrato estamos hablando de poros entonces bueno siempre vemos materiales para poner una maceta para poner en una bolsa o para producir tanto sea plantas como hortalizas tenemos que decir bueno qué sustrato utilizo y esta es la pregunta existe el sustrato ideal nosotros podemos llegar a obtener el sustrato ideal y esto es lo que tenemos que responder hoy en el mundo de los sustratos decimos que el sustrato ideal no existe lo que sí hay un montón de materiales que se comportan muy bien y algunos son mejores que otros en el momento de hacer crecer plantas en contenedores pero bueno siempre nos quedamos con el sustrato y el sustrato vemos bueno cuál sería el mejor siempre son las preguntas qué sustrato uso para producir tal o cual cultivo pero no es necesario o sea no es suficiente hablar solo del sustrato tenemos que ver agua que muchos de los disertantes hablaban de agua calidad de agua no tiene que ver con esto el contenedor en sí dónde lo vamos a colocar por eso vamos a introducir algunas cositas de qué pasa con el contenedor y los nutrientes ¿no? este es el sistema y este es el complejo sistema del manejo de plantas en contenedores y qué tenemos que tener en cuenta a la hora de manejarlo y entonces acá decimos que podemos convertir con manejo a cualquier sustrato en ideal bueno y esto es lo que tenemos que definir cuando hablamos de los sustratos bueno acá no llego a ver pero bueno ahora sí tenemos que ver esa diferencia que se da entre un suelo ¿no? y los materiales un suelo tiene un material sólido de un 50% y un espacio poroso total de un 50% a diferencia de por ejemplo la turro y la perlita que el 5% es material sólido y un espacio poroso total del 95% materiales con es una estructura porosa con muchos poros en el caso de la perlita también este material sólido va a ser del 5% y va a tener un 95% de espacio poroso total volvemos son poros estamos gestionando poros pero la diferencia entre una y otra es que la perlita dentro de su composición tiene muchísima muchísima capacidad para airear el sustrato y la turba todo lo contrario tiene muchísima capacidad para retener agua y son parte de las propiedades que comentaba Analia Puerta que hay que medir que hay que medir de laboratorio y tener valores de referencia entonces podemos decir que para tener un sustrato bueno deberíamos tener mayor a un 85% de espacio poroso total a su vez deberíamos tener entre un 55% y un 70% de capacidad de retener agua y entre un 15% y un 30% de espacio y de aireación pero lo que estamos gestionando en los sustratos es agua tenemos más del 50% de ese volumen ocupado por agua y una medida más sencilla para medir que bueno cuando tenemos sustratos por debajo de 400 kilos por metro cúbico es que estamos hablando de un sustrato que reúne esta porosidad total sustratos mencionamos algunos pero bueno no nos vamos a detener turbo y perlita como los más utilizados en plantineras hortícolas son sustratos muy estables con una estructura porosa excelente la vermiculita que en el mundo se usa mucho turbo y vermiculita en Argentina se usa mucho turbo y perlita la corteza de pino que junto con la turba son dos componentes ácidos y la acidez es algo de lo que tenemos que manejar en lo que es la producción de plantas en contenedores la turba subtropical como les comenté tiene una muy buena fertilidad natural y a su vez es ácida para ser utilizada para el crecimiento de plantas en contenedores y materiales compostados hay varios depende mucho de cómo se lleve adelante ese compost y qué material final voy a obtener por eso tenemos que medirlo por lo general siempre obtenemos por ejemplo de podas de podas del arbolado público materiales que al compostarlos tenemos un material alcalino y después tenemos que generar aplicar productos para bajar esa alcalinidad entonces para ser utilizado como 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 componente dentro de la formulación del sustrato hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos del contenedor fíjense que hablamos algo del sustrato hablamos algo del contenedor lo que tenemos que tener en cuenta es la altura algo muy particular que a veces nos olvidamos pero bueno hay una técnica de estos investigadores que utilizando una esponja para describirlo cuando nosotros ese agua la colocamos en la esponja o sea ese volumen de sustrato o ese espacio poroso está ocupado por agua en una posición empieza a drenar hasta que se estabiliza hasta que deja de drenar agua cuando lo colocamos en una segunda posición empieza a drenar agua nuevamente y cuando la colocamos en una tercera posición sigue drenando agua ¿se entiende? lo que queremos decir es que mucha agua gravitatoria tiene que ver con la altura del contenedor entonces a la hora de pensar en el contenedor tenemos que ver que si ponemos una columna en la parte superior vamos a tener muchos poros ocupados por aire y en la parte inferior vamos a tener muchos poros ocupados por agua ¿cómo solucionamos esto? con frecuencia de riego tenemos que aumentar la frecuencia de riego pero es para de alguna manera tenerlo en cuenta cuando tenemos un sistema abierto cuando tenemos un sistema recirculante la altura del contenedor la podemos solapar con esta técnica ¿no? cuando hablamos de agua ¿no? nos detenemos aquí en agua ¿no? esta es una tabla de Landis del 94 que de alguna manera en iones tóxicos en complementarios ¿no? y iones que causan manchas foliares pone parámetros parámetros a tener en cuenta ¿no? esos parámetros tienen que ver con la aptitud de el uso del agua cuando hablamos de aptitud puede ser que el agua sea apta para regar un cultivo de lechuga en NFT pero no sea apta para regar un cultivo de frutillas en sustratos a base de turbas subtropical con pernita entonces ahí donde tenemos que decir bueno a ver de estos parámetros ¿qué es lo que está pasando? para nuestra zona que es el área metropolitana de Buenos Aires y la estación experimental de San Pedro que corresponde al norte de la provincia de Buenos Aires en nuestra región de todos los análisis que hacemos de agua en el laboratorio decimos que tenemos 200 partes por millón de sodio y 500 partes por millón de bicarbonato estos dos componentes del agua van a ser los que nos van a limitar la producción y para lo cual tenemos que tratar y manejar el bicarbonato es muy posible de alguna manera relativamente fácil de eliminarlo así picando el agua sin embargo el sodio va a permanecer ¿cómo hacemos esto? bueno para nosotros en la experimental de San Pedro tuvimos que implementar la colecta de agua de lluvia a través de los invernaderos de la salida de los invernaderos en un tanque este es un tanque en realidad un reservorio de agua con un geotextil de 130.000 litros y este tanque es bombeado a un tanque australiano de otro volumen parecido y fíjense con el agua de 0,02 milisímenes por centímetro de conductividad con la que regamos en este caso particular un vivero de portingertos cítricos por otra parte cuando hablamos de nutrientes siempre estamos buscando bueno ¿cuáles nos están faltando? los macronutrientes nitrógeno por potasio los macronutrientes secundarios magnesio calcio y azufre y algunos microelementos como lo que latamos con que quelante o que pase con el con el molibdén y con el boro que se nos van del sistema y bueno siempre traemos la ley del mínimo del lieve y buscamos de esas blindas del tonel del lieve cuál sería el nutriente que está faltando aquí y nos detenemos mucho tiempo en pensar esto decimos bueno ¿qué nutriente está faltando? sin embargo lo que decimos es que antes de pensar en el nutriente ¿cuál es? tenemos que tener en cuenta que para manejar los sustratos el principal problema que cometemos es que no medimos el pH o lo medimos de una o una frecuencia muy baja entonces tenemos que aplicar para la producción de plantas en sustratos una metodología durante el cultivo para medir el pH y la conductividad eléctrica bueno acá este gráfico no estaba para colocarlo aquí a ver se me descompaginó la ahora sí a ver si pasa ahora sí la metodología ¿no? es cómo medimos esa ese pH y esa conductividad eléctrica podemos asegurar que un 80% de las consultas que tenemos cuando queremos manejar una planta en sustrato sea una planta interior sea un portín infarto cítrico sea un tomate en cultivos en sustratos sea una frutilla en cultivos en sustratos con actividad fisicoquímica o sin actividad fisicoquímica siempre no tenemos una metodología para llevar adelante estas dos determinaciones Analia Puerta lo comentaba hay que medir pH y conductividad eléctrica en hidroponia estamos muy familiarizados con esto tiramos las ondas o colocamos las ondas en el agua y inmediatamente tenemos la medida de cómo están nutridos los cultivos sin embargo cuando hablamos de una matriz porosa se empieza a se presenta una dificultad ¿no? ¿cómo lo medimos? ¿con qué metodología? cuando hablamos del pH ¿no? decimos que para manejar plantas tenemos que tener un pH levemente ácido cuando hablamos de suelo hablamos de pH ideal entre 6.5 y 7.5 cuando hablamos de sustratos este pH cae un punto debería estar entre 5.5 y 6.5 dependiendo del cultivo cuando tenemos un pH más bajo lo general es ausencia de calcio o fitotoxicidad por elementos metálicos microelementos metálicos cuando tenemos un sustrato alcalino siempre vamos a es el principal problema y siempre vamos a detectar la clorosis férrica hojas amarillas con nervaduras verdes y esto de manejar el pH nos resuelve el 80% de los problemas nutricionales que tenemos en cultivos intensivos y de cultivos en sustrato cuando hablamos de conductividad eléctrica tenemos que hablar de diferentes métodos el pH bueno siempre llevar una metodología puede ser alguna de estas pero la conductividad eléctrica a diferencia del pH es muy variable y van a ver que depende del método que se utilice se habla del método 1 en 5 se habla del método 1 en 2 se habla del método del extracto del medio saturado y un método para plantas no destructivos que es un método del pultro para tener un rango normal de fertilidad viendo la conductividad eléctrica nosotros deberíamos ver valores de 0,36 para el método 1 en 5 y de 4,5 para el metro del pultro la variabilidad que hay en estos datos es altísima por eso decimos cómo hacemos cómo llevamos adelante una metodología para medir el pH y la conductividad eléctrica y resolver el 80% de los problemas nutricionales entonces 1 en 5 es un método que consiste en colocar 5 volúmenes de agua y un volumen de sustrato el método 2 en 1 es una metodología que consiste en colocar 2 volúmenes de sustrato y 1 perdón 2 volúmenes de agua y 1 de sustrato esta metodología yo la recomiendo mucho para compost que son por lo general son algo más densos es una metodología muy buena o para suelo hortícola que nos iríamos de lo que nos lleva hoy la presentación y el extracto del medio saturado consiste en saturar el sustrato con agua hasta que no drena y extraer ese agua que quedó retenida en el sustrato es una técnica prácticamente de laboratorio y para lo que son determinaciones exactas es recomendable llevar esta técnica que todas las semanas podemos estar midiendo el extracto del medio saturado sin embargo es destructivo hay que sacar una muestra de sustrato y esa muestra hay que analizarla y de alguna manera si tenemos un saco de sustrato o una planta tenemos que destruir esa planta y el método del PULTRU consiste en tomar un lixiviado sería es un método ajustado para medir el lixiviado es común en los sistemas en sustrato medir el lixiviado pero el PULTRU exige una metodología para hacer drenar un volumen de agua ajustado y acá vemos que estos volú o sea estas determinaciones por lo general para plantas sensibles a sales caso que hablaba María del Huerto de frutillas que muy sensibles a salinidad esto este método del PULTRU del lixiviado cuando hablamos de 2.6 estamos muy por arriba del valor que esta metodología nos dice para el cultivo entonces cada metodología deberíamos ajustarla para cada cultivo en el caso de frutilla no superar los valores que recomendó María del Huerto entonces como conclusiones generales tenemos que conocer cada una de las mezclas y no me metí en estabilidad o no empecé a desarrollar estabilidad del sustrato en el tiempo ya que Analia Puerta comentó algo sobre esto como el sustrato es estable a lo largo del tiempo tenemos 4 años de cultivo para una frutilla y el sustrato debería estar estable en el tiempo tenemos que hacer determinaciones de laboratorio también se comentó identificar la calidad de agua que tenemos en nuestro sistema y cómo mejorarla con los umbrales que les comentaba de la tabla es una una opción hay otra opción que es drenar lavar lavar el sustrato cada una cantidad de riegos pero siempre sabiendo qué está pasando en el sustrato qué está pasando con el pH y la conductividad eléctrica en el sustrato y bueno tener tenemos que disponer de un pH y un conductímetro es fundamental para cualquier sistema hidropónico es fundamental tener un pH y un conductímetro tenemos que avanzar también a iones selectivos para algunos elementos en el caso de que se haga recirculante también son cosas a estudiar y medir siempre a lo largo de todo el ciclo el pH y la conductividad eléctrica y llevar una metodología de determinación bueno eso es todo cualquier cosa dejo mi correo electrónico para las personas que se quieran comunicar por alguna pregunta y bueno no quiero extenderme más en el tiempo muchas gracias Leonardo la verdad buenísimo nosotros sí queremos que te extiendas porque la verdad que la información que te has tirando es para mirarlo reverlo con un cuadernito en mano y anotar lo mismo que Annalie y María están dando informaciones de IBERRA la verdad que es información que es para verla varias veces bueno vamos a pasar a hablar con Jorge Pasos si querés Jorge habilitar el micrófono ok te presento licenciado Jorge Pasos consejero titular de CAME por Economías Regionales presidente de CAPAO que es la Cámara Argentina de Productores de Arándanos y otros Berri Jorge todo tuyo bueno buenas tardes a todos la verdad que si bien fui prestando atención y las presentaciones son de una intensidad notable por el grado de información y cada vez viendo transcurrido la semana anterior otro tanto lo celebro y me hace acordar primero cuando yo tenía pelos porque veo mucha gente joven por lo cual porque cuando me inicié en la actividad productiva a fines de los 90 en mi caso particular que me inicié en el sector bueno con Arándanos era poco lo que se sabía y mucho lo que se investigaba obviamente no teníamos tanto acceso o no había la facilidad de internet con lo cual este bueno el buscar información compartir fue lo que con un grado de madurez de vino luego en lo que en lo que se constituyó esta cámara que es CAPAO CAPAO el año próximo digamos formalmente formalmente va a cumplir 20 años con lo cual sin haberlo buscado ni deseado en ese momento me tocó ser presidente y bueno después de varios años más porque es bueno que 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 se vaya se vaya rotando me tocó nuevamente volver a hacerlo bueno sintéticamente creo que Federico Pellig que es presidente de CAME Joven expresó notablemente digamos como una entidad digamos como es CAME la Confederación Argentina de la Medina Empresa que tiene también sus años y a medida que fue fue avanzando el tiempo fue desarrollando digamos otros sectores desde la economía bueno esa economía regional que es la actividad primaria por la cual participamos nosotros hasta llegar a todos los sectores que se mencionan acá también debo decir que esto es consecuencia de esta gestión público-privada digamos la articulación entre los sectores creo que la forma que tenemos que encontrar para poder desarrollar esta actividad no solamente por la que hoy nos nos convoca sino también porque necesitamos de la legislación necesitamos del desarrollo productivo necesitamos digamos de los institutos de investigación creo que nos tenemos que nutrir de manera absoluta y encontrar mecanismos que nos permitan potenciar todo este camino de desarrollo para darle algunas ideas porque bueno obviamente me voy a orientar un poco por el lado de las tendencias si se quiere en todo esto y me viene a la memoria que cuando nosotros también nos iniciamos por lo menos yo me inicié en la actividad productiva había mucho de prueba y error creo que hoy por hoy con la experiencia que nos están transmitiendo y lo que yo pude incursionar en estos voy a decir en estos días honestamente porque no es que debo reconocer que hay mucha bibliografía mucha información por supuesto hay siempre dos bibliotecas capaz que hay tres hay muchas pero creo que de cada una debemos tomar lo que nosotros consideremos y en esto creo que la medida que identifiquemos los productos que podemos acceder cerca de los mercados que estemos desarrollando la actividad podemos encontrar estas soluciones rentables y que sean sustentables en el tiempo así que creo que estas variables que yo presento como en la gestión del conocimiento porque podemos decir y sintetizando algunas ideas rápidas antes vivíamos a veces hasta la década del 70 un mercado de demanda todo lo que se producía se consumía década siguiente se empezó a esas variables se empezaron a modificar empezaron a aparecer de a poquito la promoción y demás que dio lugar a tener que aparecer mayor cantidad de oferentes y ya con el siglo que estamos viviendo el conocimiento y la información es lo que nos da ventajas competitivas y comparativas que ya no vamos a ver esto obviamente no me pertenece traté de buscar algún grado de información pero debo decir que a la pregunta tal vez de la semana pasada que damos y creo que Sergio lo vio y lo planteó esto es una actividad que vino para quedarse habrá que profesionalizarla en el sentido de lograr ser competitivo rentabilizar lograr escala pero evidentemente la tasa de crecimiento que tiene las proyecciones por estimaciones que estuve leyendo es una forma de producir que a nivel mundial según según lo que uno lea y por donde lea pero da números que son bueno muy 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 números superlativos y la tasa de crecimiento se expresa de esta manera obviamente en esto también hay que decir que no solamente crece el área de producción o por lo menos digamos a los tipos de producciones sino que también a los sistemas digamos que conexos a la actividad productiva digamos no solamente por los sustratos por los este por digamos toda la parte de infraestructura quiere decir que equipamiento sistemas digamos y por supuesto el producto que es consecuencia de todo este esfuerzo que está fundamentado en el conocimiento digamos el conocimiento el aprendizaje y que eso desperta interés obviamente como una idea de lo que podemos plantear como ejes algunos ejes principales de toda esta actividad puedo referir digamos a que esto está funcionando por lo menos se visualiza que nosotros somos digamos consumidores de algún aspecto digamos del lugar que ponerse del otro lugar digo significa ponerse del lado del consumidor a veces nos enamoramos de nuestro producto y nos dedicamos solo a producir pero tenemos que pensar que somos compradores de conceptos y dentro de estos conceptos podemos expresar algunos ejes que puede ser el placer la salud el aspecto físico la conveniencia por supuesto y el tema digamos de la ética porque obviamente se vincula muy hoy por hoy al tema de la responsabilidad social a lo que pero por tomar algunos digamos el de la salud digamos obviamente digamos incrementar el consumo de frutas y hortalizas que está por muy por debajo digamos de lo que dictamina digamos la OMS digamos que está tan de moda pero en definitiva digo este es muy bajo y creo que nosotros tenemos que activar la promoción y el consumo digamos que después tenemos que buscar una vez que lo activemos seguramente vamos a preocuparnos como abastecer ese mercado pero tenemos que tratar de crear conciencia despertar este interés yo siempre digo a los chicos en definitiva en la medida que los acostumbremos a consumir determinadas frutas verduras y demás son nuestros potenciales consumidores así que creo que también son buena parte y destinatarios de nuestras acciones obviamente la conveniencia digamos por la cercanía por el ahorro de tiempo por encontrar un producto la verdad que hay que reconocer que el producto que se presenta y que sale de la hidroponía es un producto que se lo ve turgente vigoroso se lo ve la verdad con mucho placer y da ganas de consumirlo aún así sin prepararse si se quiere realmente tiene todos los atributos para poder desarrollarlo de la mejor manera y que el consumidor lo percibe como tal obviamente debe estar el valor agregado y el diferencial como todo producto porque también hay que competir con lo convencional y seguramente competir con otras cosas contra productos que son envasados yo siempre digo que los comerciales que vemos muchas veces que son las políticas de comunicación e impulsión se muestra un yogur con una digamos con etiquetas digamos que tienen una fruta fresca una frutilla un arándano cualquier berry pero en definitiva créanme que nosotros que somos proveedores de esa industria solo lo que hay adentro es una buena foto digamos adentro en el envase hay una hermosa foto realmente hay que reconocer y que se consume por los ojos pero por dentro digamos o el consumo directo son extractos son este digamos es una materia prima digamos que pasó por determinados procesos y yo creo que la invitación a esto es comer saludable comer fruta fresca comer verdura fresca que realmente sea sea algo totalmente normal y de consumo directo obviamente otros atributos digamos hay que encontrar en todo esto dije hablé recién de la comunicación pero sobre todas las cosas en esto hay que digamos para llevar adelante esta actividad productiva no solamente hay que tener habilidad la capacidad emprendedora que obviamente se promueve mucho en jóvenes de CAME despertar vocaciones empresarias porque necesitamos generar vocaciones empresarias si no nos vamos a quedar sin empresa sin empresa tenemos que crear ese semillero de jóvenes que tengan todas estas habilidades y estas capacidades pero tenemos que darle también las herramientas quienes pasamos obviamente ya por determinadas experiencias para que despertando esas vocaciones puedan desarrollar esta actividad productiva que tiene la particularidad y en esto sí debo reconocer y bien se mencionó y creo que lo que se comentó quienes me precedieron el uso de la palabra desde digamos en todo el país en todas las regiones no importa la temperatura hay bueno en algún momento experiencias inclusive la Antártida obviamente quieren comer fruta fresca quienes van a trabajar en los periodos antárticos pero se puede hacer en cualquier lugar ¿por qué? porque justamente tiene esta cualidad y esta condición que es el sustrato o en el ambiente cerrado que se pueda trabajar puede ser digamos puede ser cualquier lugar digo por lo que uno quisiera pero por esto hay que tener no solamente esa iniciativa emprendedora la capacidad innovadora ser flexibilidad atrás de los cambios creativos digamos en esto también hay que hacer un 50% Da Vinci y otro 50% Superman porque no solamente tenemos que producirlo hacerlo en condiciones de calidad sino que también lo tenemos que hacer a atracción a sangre digamos es tener que salir no solamente producirlo sino distribuirlo en algunos casos ¿por qué? porque intentamos ser competitivos porque queremos llegar de la misma manera y de mejor forma y obviamente en la medida que el crecimiento se vaya dando bueno uno va a tener que conformar una plataforma digamos de logística y distribución para esto pues si no obviamente no alcanza con ser el 50% de Superman porque ya vamos a tener que necesitar 6 dedos por mano obviamente hay que tener deseo dije actitud con P y con Cedio para que se entienda actitud y aptitud y aptitud y esa vocación que obviamente tienen aquellos que tienen ese fuego sagrado del emprender así que definitivamente hay que trabajar mucho en esto sin lugar a dudas todo lo que todo lo que hoy se inove digamos y genera innovación y lo podamos comunicar forma parte digamos del desarrollo hoy por hoy a las vistas está de que Argentina en algún aspecto va encontrando algunas fórmulas para digamos y esto tiene que ver con la investigación la ciencia y la técnica en el caso del COVID veo pero esto yo no quiero no lo pongo en esos términos sino pienso en que nosotros tenemos que pensar de qué manera digamos en la industria en la actividad conexa digamos cómo se va desarrollando que se vincule con el sector y todo esto digamos sea un círculo y un sistema virtuoso obviamente en esta actividad productiva sí en lo personal estoy a favor digamos de todo del uso de las tecnologías limpias que obviamente digamos y todas aquellas que el uso racional del agua el uso racional de la energía bueno todos aquellos componentes que hacen obviamente porque también forma parte de los nuevos consumidores si son los millennials centennial o quienes fueran o los que estén por venir digo hay una nueva generación la generación del click por supuesto digo ahí hay una infografía que abajo puse pero desde acá me pago también ha creado una aplicación digamos que también busca competir y darle una herramienta más a todos los que puedan acceder al uso de bueno de las nuevas tecnologías que ya están disponibles cuando dije ventajas comparativas y competitivas hay algo que es importante que no todos los productos lo tienen porque obviamente en el sector nuestro en particular dije vengo del sector productivo del arándano competimos digamos tenemos una ventana de producción de contrastación que abastecíamos en el hemisferio norte que de hecho lo seguimos haciendo pero y nos complementábamos con Chile que es otro gran productor del hemisferio sur y nos complementábamos pero ¿qué sucedió en todo esto? obviamente pero la ley de promoción agrícola en Perú hizo que en el desierto pusieran agua y esa ley de fomento propició para que se instalaran productores haciendo inversiones tomando sus riesgos pero definitivamente logrando producir y en menos voy a decir en menos de 7 años porque me han invitado había ido hace 7 años atrás a dar una conferencia a Perú a hablar justamente del sector que represento y siempre digo que en esto hay prueba y error pero realmente y a veces terminamos adquiriendo las variedades que nos proveen y hay que buscar la adecuación a ese suelo y saber cómo se expresa esa planta en ese suelo la ventaja que tiene este sistema de producción en definitiva que podemos ir alternando y haciendo las propias experiencias con las diferentes formas o sustratos que quieran aplicar cuando dije ventajas comparativas solamente porque decía que nosotros lo podemos producir Jorge disculpame dos minutitos Jorge disculpa listo vamos vamos que queda cortito tenemos una hay que buscar en esto que es las ventajas comparativas pero también las competitivas porque no estamos solos en el mercado sino que también tenemos como dije otros productos que también trabajan en eso desarrollar mercados en este caso obviamente ajustarse a los protocolos de calidad en esto el que puede lo más puede lo menos yo creo que quiero hacer esfuerzo y ponerle ponganle dedicación a trabajar en las normas internacionales de calidad me van a decir pero si no necesito certificar normas internacionales para el desarrollo del producto importa es una manera es un aprendizaje es una guía es una forma de llevar adelante la actividad haciéndola de manera de buena manera entonces el que puede lo más va a poner lo menos y créanme que va a ser altamente y lo va a ayudar inclusive para hacer los controles necesarios de campo o de el cultivo que estén llevando adelante por supuesto que cuando desarrollamos un package también suena atractivo no solamente el producto en sí mismo sino también como va acompañado bueno CAME también en este caso particularmente lo cito viene trabajando con un sello de CAME sustentable que está vinculado a poder darle acceso a todas las pequeñas y medianas empresas del país a que puedan acceder a este tipo de certificación y la trazabilidad forma parte de conocer el producto hasta digamos que esté cuando llegue al consumidor sepamos de dónde salió y tener digamos si hacemos un recall llegar a saber desde qué lugar se produjo y en qué condiciones obviamente en esto para ir cerrando la gestión esto buscan generar estos vínculos asociativos las formas de trabajar compartir la información adaptarse a todas estas cuestiones que estamos haciendo mención obviamente una vez que aprendemos a compartir y trabajar de manera haciendo alianza estratégica eso también lo llevamos a nuestra empresa a nuestro negocio a nuestra actividad productiva no es solamente para hacerla afuera sino hacia la adentro y eso rompe con algunos paradigmas y nos instruye y nos capacita para poder compartirlo porque también esto no es solamente de quienes ejercen la actividad sino que lo puedan transmitir hacia adentro que es el recurso humano calificado o lo tienen que ir calificando en la medida que va pasando el tiempo nuevos desafíos y ahí sí estoy finalizando obviamente invitarlos a potenciar esa visión empresaria porque son jóvenes digamos y los no tan jóvenes porque tenemos y tenemos ganas de seguir trabajando desarrollando creando actividad lograr esa economía de escala que buscamos diferenciación obviamente posicionar nuestra empresa frente a otra y siempre preguntarse de manera si todo lo que estamos haciendo tiene sentido yo como considero que sí lo tiene deseo fervientemente que todo esto prospere y que obviamente tengamos cada vez más y mejores productos de parte de ustedes muchas gracias bueno muchas gracias Jorge perdón me te hice apurar a vos y a todos los que han hablado el tiempo es tirano decía Mirta Legrán y bueno si me podés cerrar la pantallita ahí estamos bueno vamos a pasar a la ronda de preguntas creo que bueno tanto la charla del martes pasado como la de llegamos a una conclusión del producto hidropónico es de muy buena calidad pero con eso no alcanza hay que ponerle un valor agregado y trabajar todos los aspectos de un negocio bueno José Luis Castañares lo tenemos ahí José Luis si podés activarte el micrófono si nos estás escuchando profesor nos va a acompañar acá en lo que es la ronda de preguntas obviamente todas las preguntas las puede contestar Analia María del Huerto José Luis Berra Leo Pablo Morreci a ver si lo tenemos a José Luis no lo tenemos a José Luis no lo tenemos así que José Luis Berra Analia van a ser las que contestan pero tenemos preguntas interesantísimas por ejemplo porque acá se habló un poco de lo que es el pH lo que es el C la conductividad cuál es el ideal pero por ahí uno dice bueno pero por ahí si se me escapa un poquito qué puede pasar una frutilla más una frutilla menos hay alguna noción o alguno me puede contestar aunque sea jugándose si bien no sea un dato científico de qué pasa si la conductividad está más arriba o el pH en cuánto puede disminuir la productividad el que me levanta la mano agarra la palabra chan Analia para cortar el hielo no mira me parece que la pregunta que estás haciendo es muy general lo que sí hay que saber que cuando el pH y la conductividad se van de los rangos óptimos eso ya está estudiado es así es así acá en la China y en donde quieras entonces si vos querés investigar con tu producción y irte de esos rangos corre por cuenta de cada uno pero hay cosas que ya no se discuten y hay mucha bibliografía que lo ha comprobado está la experiencia de los productores entonces por eso muchas veces nosotros decimos lo que uno puede llegar a aportar es lo que se llama bajar el derecho de piso que todos tenemos que pagar digamos cuando empezamos a producir eso es lo que uno intenta hacer con las experiencias que a uno ya le pasaron porque no solo es lo que uno estudia lo que lee lo que aprende en la facultad sino después es llevar todo eso a la práctica entonces volviendo a lo que vos preguntás si nos vamos de esos rangos de conductividad y PH vamos a reducir el rendimiento yo recién había cuando hice la presentación mostré una tabla de cómo con solo elevar la conductividad eléctrica en una unidad en dos unidades el rendimiento iba cayendo en forma proporcional estamos hablando de un 10% menos un 20% un 30% qué sentido tiene manejarnos así no podemos tampoco manejarnos en la perfección y estar siempre en el rango porque no va a suceder porque la realidad lo supera por más que tengamos como el caso de María del Huerto que lo va seguro a poder explayarse más ellos en Coronda tienen una calidad de AWAC buena porque pueden usar el agua de río y cuando empezamos por ejemplo con todos los ensayos eran a quienes envidiábamos sanamente en todas las otras zonas que usábamos el agua bicarbonatada sódica típica de todo el resto de las regiones y después por ejemplo suceden cosas de la naturaleza el río bajó el agua cambió y la planta empezó a manifestar los síntomas entonces no hay no hay mucho secreto en esto no sé si María querés agregar algo más no creo que fuiste muy clara pero yo tengo experiencia de hasta una disminución de un 50% del rendimiento en cultivo de frutillas por conductividades altas así que realmente lo que decís es fundamental controlar el pH y la conductividad es básico otra de las cosas para sumar quizás lo que dice Analia es fundamental de con qué agua estamos partiendo si estamos partiendo con un agua bicarbonatada sódica con 0,8 milisimen por centímetro ya tenemos en ese agua un montón de nutrientes disueltos que muchos no van a ser utilizados para la planta y por ejemplo cuando tenemos 200 partes por millón de sodio el sodio va a competir directamente con el sitio de absorción de potasio entonces ahí es donde tenemos que empezar a jugar con relaciones diferentes a las que estamos acostumbrados a manejar en hidroponis clásica entonces ahí es donde tenemos que aumentar niveles solamente para solapar algún efecto pero siempre hay que empezar a manejar según nuestro sistema cómo vamos a manejar eso a lo largo del tiempo y determinarlo siempre con una metodología eso es fundamental buenísimo Leonardo bueno acá me preguntan que lo podemos llevar para ese lado cuánta agua consume aproximadamente una planta si lo quieren hacer por ciclo o qué y es importante también en el caso de que nos querramos manejar por ejemplo con agua de lluvia o algo así para saber con qué caudal o cuánta agua se tendría que juntar algunos si tienen los datos que dio Pablo me parece que no sé si Pablo quiere contestar los datos de consumo de consumo de agua Pablo perdóname repetime la pregunta Gastón sobre el consumo del agua de frutilla ahí vos lo mencionaste en tu informe pero está acá preguntado para aclararlo simplemente Sí esos datos que yo que yo planteé son datos de informes técnicos de un ensayo que se hizo en Estados Unidos que en el caso de las verduras de fruta o sea lo que era tomate pimiento si no me equivoco también tengo otros datos más pero por supuesto no los puse todos estaban hechos en sustrato estaba medido en sustrato y lo que era verdura de hojas estaba medido para sistema de raíz flotante pero básicamente eso se obtiene de información de evapotranspiración o sea se hace la medición de evapotranspiración tanto para el sistema convencional como para el sistema hidropónico y en el sistema hidropónico es muy sencillo por un tema de que es diferencia de líquido digamos es muy fácil porque vos tenés si tenés 100 litros de agua y en un día te consumieron tanto vos pesás una lechuga por ejemplo y ya obtenés cuánta agua se consume para cada crecimiento digamos por supuesto son valores promedios y son valores para un ensayo en particular no podía poner más ensayo porque está demasiada información digamos pero está lleno de ese tipo de información en internet incluso o en información científica hay muchísimos buenísimo una que me parece a ver si Berra si la conocés me preguntan cómo es el comportamiento de las variedades de origen español de frutilla si tenés el dato sí 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 incluso estamos probando ahora variedades españolas de días cortos acá en la zona de Coronda y ahora van a salir variedades de días neutro también españolas rubí una variedad nueva las variedades españolas como cualquiera o sea hay muchos programas en España se han desarrollado muchas empresas privadas incluso fresas nuevos materiales que es una empresa que está asociada a muchas cooperativas y facultades universidades las variedades españolas como cualquiera se comportan muy bien como lo dije hoy el tema varietal es ver el emprendimiento puntual y la zona en la que estoy para determinar una variedad no hay que dejarse llevar por la presión de los vendedores de plantines ¿se escuchó bien? el tema de los vendedores de plantines es hay que caer en esa trampa y hay que ver realmente cuál es el proyecto cuál es el emprendimiento cuál es el nicho y hay muchos técnicos conocedores que podemos llegar a aconsejar cuál es la mejor variedad en cada zona con respecto a alguien que esté por encarar un proyecto me preguntan acá cuál sería recomendable la altura por ahí del invernadero y después sobre temperaturas a partir de qué rango de temperaturas es bueno ya como para ir programando una producción ¿no? el que quiera el que esté por encarar de cero en este cultivo de frutilla en sustrato se habla de que la altura del invernáculo sea alta estamos hablando de invernáculos de 3 metros y medio si es posible hasta 4 que no es la realidad de los invernaderos o de los macrotúneles que tenemos en la mayoría de las zonas tomando las experiencias de Brasil sobre todo del sur de Brasil en donde el cultivo de frutilla en sustrato se ha desarrollado muchísimo hablan siempre de esas alturas todo va a depender de las condiciones climáticas pero como para dar una recomendación general para nuestro país sería esa no solo por la temperatura sino también por el volumen de aire que va a tener ese invernadero y la capacidad de amortiguamiento que va a tener frente a los cambios ambientales buenísimo Analia ¿alguno quiere agregar algo a eso? si en el concepto de de la altura o del volumen como bien explicaba Analia lo mismo que el rango recién hablábamos de la conductividad eléctrica o el PH o cada variedad va a estar apropiada y con la temperatura pasa lo mismo siempre cuando estemos en en la temperatura óptima que va a ser por encima de 12 grados centígrados y por debajo de 30 grados centígrados todas las variedades por encima de 30 grados centígrados van a empezar a emitir primordios vegetativos no van a florecer por más que sean de días neutros entonces el hecho de controlar bajas temperaturas el polen hasta 2 grados bajo cero soporta pero el desarrollo de maduración se va a ver afectado todo que sea por debajo de 12 grados centígrados lo mismo va a pasar con las altas temperaturas entonces es muy importante tener un invernadero alto un macrotúnel alto para poder bajar las temperaturas y a su vez lo otro que se puede utilizar es los cultivos complementarios poder tener un cultivo como puede ser rúcula o como puede ser cualquier producción abajo de la frutilla me va a permitir también refrigerar o sea una cosa es tener un suelo o un plástico o una malla que me va a levantar la temperatura depende del color de la malla va a absorber rayos que tener una rúcula o cualquier cultivo que esté evapotranspirando y me esté ayudando a refrigerar el invernadero o sea hay mucho sobre este tema hay muchos especialistas también que pueden ampliar quería hacer una que no sé si la tocamos o se me pasó la cuestión de la polinización ¿es natural o hay que hacer algo para que se polinizen las frutillas? ¿cómo es ese manejo? te comento cuando el macro o el invernadero no están bien ventilados ahí en ese momento sí hay problemas de polinización porque no hay nada de movimiento en esos casos es necesario recurrir a la polinización artificial que puede ser remover el aire con viento con mochilas a motor de lo contrario mientras ventilemos la polinización se hace en forma natural buenísimo bueno la verdad que hemos dado un montón de datos voy a hacer la última preguntita ya para finalizar que ya no estamos recontrapasados de horario y más que nada Jorge Jorge Paso acá bueno siempre se preguntan si es rentable en cuánto se recupera el dinero y bueno es una pregunta que primero sin saber la zona en la cual estás y con este país es complicada así que te tiro la papita caliente para de paso nos despidas a todos y ya cerramos esta charla bueno la verdad que yo digo todo todo este tipo de inversión obviamente es capital intensivo requiere dedicación intensiva en toda la actividad productiva y rentabilizarlo es todo un desafío por supuesto que el contexto en algunos momentos y en los ciclos que tienen este país hay que decirlo de esta forma porque son los que necesitamos acá y sé que hay gente del exterior escuchando o participando hay que medirlo y uno va a saber dónde encontrar el punto equilibrio y dónde encontrar la rentabilidad hay que lograr una escala de producción ser eficiente ser eficiente y eso en definitiva nos va a permitir acotar todos los riesgos posibles y obviamente estar más cerca de lograr el éxito buscado o deseado así que bueno yo espero que todos aquellos que están acá y que han participado activamente y le han dedicado dos horas a estar acá y creo que con muchas más ganas porque siendo ya pasadas dos horas largas hay todavía 124 participantes llegamos casi a 200 habéis visto en algún momento es singular creo que esto capaz queda para mucho más pero nada desde los sectores que nos toca trabajar yo como productor pero que me no solamente como productor me vi en algún momento sin darme cuenta cosas que veo que ustedes están haciendo Pablo, Gastón digamos todos obviamente Analia con ese conocimiento que tiene más todo yo no quiero si no quedaría muy feo para transmitir Pedro que ha puesto mucho esfuerzo dedicación creo que todo esto sin darnos cuenta va generando una masa crítica de conocimiento y de interacción que va a permitir no solamente hacerlo rentable sino generar amplias posibilidades de trabajo para muchos así que celebro esto y nada tal vez me doy por cerrado o cerrado esta etapa seguramente habrá algo más para contar más adelante y buscaremos la forma de hacerlo pero a disposición desde la entidad que representa la entidad madre CAME Confederación Argentina Medina Empresa desde mi cámara en particular la cual tengo el placer de presidir que es CAPAP la cámara argentina de productores Medina Empresa y todos aquellos que nos den la posibilidad de interactuar con todos ustedes les mando un fuerte abrazo y gracias por participar bueno muchas gracias Jorge gracias a todos la verdad que ha sido una charla espectacular esta charla va a estar subida a YouTube en el sitio de CAME oficial a partir de mañana pasado así que lo pueden visualizar lo mismo que la charla del martes pasado que estuvo muy buena así que bueno agradecerles a todos y espero vernos en la próxima vamos a tratar de organizar unas charlitas cortas para terminar de responder algunas consultas del martes pasado y el próximo algunas cositas técnicas que quedaron en el tintero así que bueno les avisamos cuando salga muchas gracias a todos y hasta la próxima muchas gracias estamos por cerrado este webinar hasta luego gracias gracias a todos gracias